¡Onda cero! El portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, hoy nos lleva, pues fíjese, nos lleva hasta, no hasta un restaurante ni hasta dos, hoy nos lleva hasta un grupo hostelero que se llama Tribeca. Comenzó en el 2002. Para ello, ¿qué le parece si nos vamos directamente hasta Sevilla? Sevilla está de moda. Bueno, Andalucía está de moda. Saben ustedes que todas las emisoras de la sintonía de Onda Cero en Andalucía comienzan nueva temporada. Hoy está Carlos Alsina en Sevilla. Y nosotros, con Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, en este programa que es más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, nos vamos directamente hasta Sevilla porque en Sevilla encontramos a mi amigo Pedro Jiménez. Pedro Jiménez Rodríguez, que es el propietario del restaurante Tribeca o del grupo hostelero Tribeca. Voy a preguntárselo directamente. Don Pedro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Una pregunta que tengo aquí yo apuntada en el bolsillo desde hace mucho tiempo es, ¿han pasado calor ustedes en julio y en agosto ahí en Sevilla? Horroroso. En julio ha sido horroroso, vamos, insoportable. Yo en agosto es que me he ido de fuera, pero sé que siempre en agosto es menos duro, pero en julio ha sido horrible. Nos lo podemos imaginar, ¿eh? Nos lo podemos imaginar. ¿Se ve previsión de lluvia o todavía no? Bueno, pues aquí no parece. Aquí sale el sol todos los días y parece que estamos más... La lluvia no se asoma, ¿no? Bueno, pues esperemos que pronto llueva en toda España, claro que sí. Oiga, le parece que ya que le he llamado a don Pedro, hablamos de su grupo hostelero, del grupo hostelero Tribeca, que nació en 2002. ¿Cómo comenzó todo, don Pedro? Bueno... Sí, bueno, bueno, por favor, no... Tuteame si es posible, si quiere, vamos a ver. Ya sabe usted, Pedro, que los grandes empresarios nos tuteamos. Bueno, vamos a ver. El grupo hostelero, sí, efectivamente, nace en el 2002-2003 con un primer restaurante. Tengo que decir que yo no soy el propietario, que yo soy uno de los, en fin, de los socios. Y que hay varios también, porque tenemos varios restaurantes con distintas sociedades. Y, bueno, efectivamente, como digo, nace en el 2002-2003 con un primer restaurante en Sevilla, que la verdad que fue innovador en su momento, porque traíamos cosas de fuera, otra visión de la gastronomía, y tuvo muy buena aceptación. Y poco a poco, pues bueno, hemos ido creciendo, con mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, y hoy en día nos encontramos en un momento, la verdad, muy bueno, y estamos muy contentos con lo que hemos conseguido. Ustedes son un grupo hostelero de vanguardia, son muy relevantes, tienen restaurantes, pues en Sevilla, tienen restaurantes en Cádiz, los reconocidos Tribeca, el premiado Cañabota, y también ustedes tienen, digamos, participaciones en una cadena de hamburguesas gourmet en la ciudad de Nueva York. Bueno, ¿qué hace que un sevillano tenga participaciones con su grupo hostelero en una cadena de hamburguesas gourmet en Nueva York? Pues bueno, eso fue una aventura de mi hermano Jaime, que bueno, cuando tuvimos la crisis del 2008, pues tuvimos que buscar nuevos horizontes, y él un poco, en representación nuestra, pues con unos amigos, fueron para allá a Nueva York, a la Gran Manzana, a ver un poco qué es lo que se movía por allí, y bueno, vieron que había una posibilidad de negocios, esto, claro, esto no es nada fácil, porque fueron muchos años de trabajo durísimo, y bueno, al final ha dado sus frutos, y es verdad que ahora la pandemia supuso un pequeño parón, pero ahora vamos otra vez, vamos para arriba, o sea que estamos, la verdad, muy contentos con este tema. Después de las participaciones en las hamburgueserías gourmet en Nueva York, el grupo sigue creciendo, con un novedoso establecimiento junto al puerto pesquero de Arrota, y su última apertura, una exitosa cervecería, donde está usted, ¿no?, en el reino corazón de Sevilla, Salmedina se llama. Sí, sí, la verdad que hemos encontrado un concepto que encaja muy bien con los gustos de aquí, los gustos locales, y la verdad que desde el principio está funcionando muy bien, y eso dentro de lo que, bueno, dentro de lo que es encontrar un concepto así, y dar en el clavo desde el principio, es muy difícil, con lo cual estamos contentísimos, y probablemente lo repliquemos en corto plazo. Voy a presentarle, Pedro, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo quisiera, Pedro, preguntarle, a mí me ha dicho un pajarito que ha estado usted hace unos días en Cuba. Sí. ¿Ha montado otro restaurante o qué? No, 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 qué va, qué va. Allí el tema está complicadillo. Y, bueno, la verdad es que ha sido un viaje muy bonito, hemos visto cosas muy interesantes. Es verdad que ahora están, en fin, como Cuba, gran parte de su economía, depende del turismo, pues ahora lo están pasando un poco peor, tienen ciertas restricciones, y, bueno, justamente antes hubo una explosión enorme y, en fin, tienen cortes de suministro y tal, pero lo que pasa es que lo que me gustó muchísimo fue el carácter de la gente, que son gente y todas muy amables, en todas partes nos recibían estupendamente, ante las adversidades ponen buena cara, en fin, la verdad, solo puedo decir cosas buenas del país. ¿A qué parte de Cuba fue usted, Pedro? Pues no hemos hecho un viaje largo, hemos estado en La Habana, hemos estado sin fuego, en Tudierá, Camagüey, y después al final nos cayó a descansar. ¿No tendrá usted ganas de quedarse con la bodeguita del medio? No, 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 no. ¿O de participar en la bodeguita del medio, en el Tropicana? Sí, estuvimos desde allí, en los típicos sitios turísticos de esta bodeguita del medio, en Floridita y tal, y la bodeguita del medio me sorprendió porque yo esperaba un espacio más grande y la verdad es que es muy regalito, o sea, entras, hay un grupo allí tocando y tal, y después hay un reservado detrás, pero yo me esperaba que aquello fuera algo mucho más... Sí, sí, estuvo muy bien. ¿Entonces fue usted a Cuba solamente a disfrutar del ambiente, a conocer paisajes y a conocer la gente que es fantástica? Sí, sí, yo cuando voy de vacaciones intento desconectar, no, o sea, intento olvidarme de todo el resto y, bueno, con mi familia un poco, pues disfrutar de ello y poco más. Sí, yo le voy a preguntar una cosita que, me imagino, con todo lo que nos ha contado y nos va a contar, me imagino que para eso necesitará un equipo muy potente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una pieza fundamental de todo, en fin, de cualquier negocio, pero sobre todo el de la hostelería es importantísimo. Es importantísimo hacer equipo, es importantísimo hacer gente de empresa, gente implicada, gente que se sienta parte del proyecto. En muchos casos, cuando llevan con nosotros un tiempo, pues, bueno, pues hablamos y cambiamos las condiciones para que se implique aún así más, ¿sabes? Que nosotros, aunque suele un poco redundante y un poco y tal, intentamos formar una gran familia. Esto es una empresa familiar e intentamos formar una gran familia. Y, por supuestísimo, que el factor humano es, ahora mismo, primordial, primordial. Tienen que estar contentos, tienen que estar motivados y tienen que sentir el negocio como suyo. Muy bien. Bueno, y ya hablamos un poquito ya, que me imagino que eso será otra de sus cosas fuertes, la cocina. Sí, yo es que soy cocinero. Ya, por eso, por eso, por eso, por eso. Yo soy cocinero, sí, sí. Cociné, pregúntame lo que quieras, claro que sí. Sí, nada, vamos a ver, que puede entenderse un poquito en qué se basa su cosita. Pues, mira, nosotros tenemos un negocio de una pescadería grande en el puerto deportivo de Rota. Bueno, en el puerto pesquero de Rota. Hace como tres años estoy en un proyecto personal de otro de mis hermanos, que también pertenece al grupo. Pero, claro, es algo que mi hermano siempre ha estado muy bien cuidado con el mar. Y es algo que tenía siempre en mente y por fin lo ha materializado. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que gracias un poco a la relación que tenemos nosotros con el mar, con pescadores, con, en fin, con todo esto, pues, disponemos de una vía de, en fin, para la hora de hacer las compras y tal, pues, estamos muy metidos en ese mundo, digamos. Y, entonces, hemos basado la mayoría de nuestro negocio en lo que son productos del mar, o sea, pescado, marisco y tal. Y, bueno, en eso ahora mismo estamos. Yo, como cocinero, yo personalmente soy un poco más, de alguna manera decirlo, no sé, como escléptico, ¿sabes? Que no, no, o sea, yo, yo, yo cocino lo que, lo que me sale en ese momento. No tengo un discurso, digamos, no tengo una línea a seguir, no tengo un discurso, que es que eso ahora, por lo visto, es muy importante. Pero yo, sin embargo, ahí fallo, porque yo cocino lo que le gusta, básicamente, sin importarme si esto está de moda, si no lo está, si esto hay que contar una historia, esas cosas, pues, no las tengo muy en cuenta. Debería, pero no las tengo. Otra de las cosas que tiene que ser muy importantes, creo que, Pedro, es un servicio de catering para llevar, ¿no? No, servicio de catering, así como tal, no lo tenemos. Estamos pensándolo porque, últimamente, nos lo están solicitando mucho. Lo que sí hacemos es que si hay alguien que, por lo que sea, que está interesado en contratarnos a nosotros y tal, bueno, pues, hacemos todo lo posible, pues, desplazarnos donde sea y organizamos lo que sea, eso sí. Pero servicios de catering como tal no tenemos. Ya le digo que en momentos puntuales, si alguien lo solicita o hay alguna colaboración, pues, sí lo hacemos. Hablamos un poquito ya del restaurante este, que si no sea ahí en Sevilla. ¿Qué es obra del arquitecto Francisco Barrenuevo? Ah, sí. Este es el restaurante de Triveca. Este es el origen de un poco de todo. Exacto. Sí. Y, bueno, efectivamente, Francisco Barrenuevo hizo un restaurante que, para mí, bueno, que después de 20 años sigue siendo totalmente actual. Un diseño que ha aguantado el paso del tiempo muy bien. Y la verdad es que a mí, que llevo ahí todos los días, en fin, no me cansa. O sea, y eso me lo dice muchísima gente que sabe de arquitectura. Y eso, pues, quizá también condicionó al principio nuestra forma de cocinar. Porque, claro, un diseño, pues, el diseño del restaurante también te marca un poco, pues, eso que acabo de decir, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, pues, hemos ido poco a poco y aquí ahora nos encontramos en un momento que, sí, hacemos, ya te digo, nos movemos un poco por, no por modas ni por nada, sino por lo que nos sale del corazón, ¿sabes? Sí, sí. Porque, según me he encontrado, tiene otros espacios independientes, porque están interconectados entre ellos con un cuidado de diseño de este señor fantástico. Sí. Y, además, se dispone de una cocina central, ¿no? Sí, sí. La cocina es parcialmente visible, porque es como una especie de mueble de madera, en el cual hay unas baldas que te permiten ver un poco lo que hace, lo que se está haciendo dentro, pero no de una manera directa, como, por ejemplo, puede ser una barra de estas que se están poniendo ahora muy de moda, una barra macase, o no puede ser, o puede ser, no, quiero decirle que no es, que no es una, la visibilidad no es total, que es parcial. Está a través de unas baldas de madera y eso. La verdad es que queda muy bien. Sí, ¿no? A mí me han contado que era, ¿no? Que era fantástico. Sí, sí. A mí me gusta mucho. ¿Cuántos comensales más o menos pasan todos los días por el restaurante Chiveca, ahí en Sevilla? Pues nosotros tenemos capacidad, ahora hemos bajado, como hemos espaciado, o sea, el espacio entre mes y mes, lo hemos agrandado, y tampoco necesitamos que vengan 40 o 50 personas, porque queremos dar un servicio un poco más personal, ¿sabes? Y entonces, pues, tenemos un espacio para unas 20 o 25 personas, que para, ¿sabes? Hay veces que, bueno, por lo que sea, hay veces que se desborda y damos hasta 40 o así, pero no queremos tampoco llenar aquello muchísimo, ¿no? Nosotros, no, no, nuestra meta es eso, dar unos 20 o 25 cubiertos por servicio. También creo que existe la posibilidad de, si queremos elegir un medio de agustación, si se hace una reserva previa, ¿usted no lo prepara? Sí, 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 claro. Bueno, nosotros, reserva previa, nosotros lo que pasa es que cuando nos llaman para hacer reserva, preguntamos si van a, si quieren la opción del medio de agustación, y en cualquier caso, cuando alguien llega a un comensal y está interesado en ver y no lo ha reservado o no lo quiere, pero está interesado en ver lo que hacemos y tal, pues siempre hablamos con el cliente y, bueno, nos ponemos a su disposición, por supuesto, y le damos a probar. Bueno, pues bueno, hay muchas, trabajamos con muchas cosas, con mucho fuera de carta, con muchas cosas de temporada, siempre mirando la estacionalidad del producto y, claro, nosotros nos ponemos en manos del cliente, está clarísimo. ¿Cómo hacen las cocochas? ¿Las cocochas de bacalao y pil pil de espinacas? Pero, bueno, las cocochas de bacalao y pil pil, pues es muy fácil, le hacemos un pil pil normal y tenemos un fondo de espinacas preparado y justamente al final lo ligamos, le da un sabor y un color un poco característico y la base es una base de la cocina tradicional, no hay mucha historia. Le damos ese toquecillo, ¿sabes? Después ponemos unos crujientes por encima, le damos ese toquecillo, pero no tiene sabor a espinacas y yo creo que casa bien con las cocochas. Ahora las estamos sirviendo como faves, las cocochas como faves las estamos sirviendo. Imagino que la bodega que ustedes tienen en uno de sus restaurantes, hablamos de Tribeca, del grupo hostelero creado en el 2002, imagino que el vino que ustedes tienen también es de primera, ¿no? Bueno, la bodega la verdad es que ahora mismo además hemos incorporado una persona que la está llevando con un criterio magnífico, ahora mismo está haciendo apuestas que son muy vanguardistas, está apostando por vinos naturales, es una persona muy formada, es una persona que verdaderamente siente pasión por su trabajo y la verdad es que, bueno, tenemos unas 350 referencias y nos movemos en todos los rangos, desde vinos pues normales y tal, a vinos ya que se van un poco de precios y, bueno, un poco de precios, que se van bastante de precios, pero ya les digo, lo interesante ahora de la bodega es eso, que lo está llevando una persona con muchísima pasión por su trabajo y verdaderamente yo me fijo que cuando se lo explica al cliente y tal, la gente sale encantada, porque es bonito escuchar, son historias, hay veces que cuentan historias personales, de la persona que ella apuesta por, por bodega de pequeña producción, en fin, la verdad es que es muy interesante lo que está haciendo esta persona, se llama Begoña, por cierto. Y en torno a carnes, ustedes en la paletilla de cabrito le echaba al horno, esto lo borda, vamos, tienen más cosas, ¿no?, como el lomo alto de vaca, el guiso de cola tradicional, el magre de pato, pero la paletilla parece como que, no sé, tiene más tirón, ¿no?, a la gente parece como que le engancha más. Es que, es lo que pasa que ahí no falla, es que, claro, es que hay cosas que a mí me gusta mucho, a mí me gusta servir lo que me apetece, cuando voy a un restaurante es lo que me apetece tomar algo. Entonces, claro, hay cosas que no fallan, que a poco que lo hagas medio bien, sale perfecto, o sea, que no hay que ser un virtuoso de la cocina para hacer una buena paletilla al horno, ¿sabes?, una paletilla de cabrito. Si el producto es bueno y a poco que no es tal, pues sale magnífica. Y pues como eso, pues es todo, en la cola de toro, pues nosotros buscamos toro de lidia, no buscamos vaca, y la servimos cuando tenemos toro de lidia, no cuando, ¿sabes? Y las carnes, pues igual, intentamos buscar carnes de premium, carnes de primera calidad, y servirlas, nada, pero sin mucha historia, ¿eh? Ya en los pescados, pues si hacemos alguna cosilla un poco más, a lo mejor en las guarniciones y eso, pues nos rellamos un poco más, pero intentamos siempre mantener la identidad del producto, mantener el sabor, no enmascararlo, es decir, la verdad, cada vez estoy más en esa línea. Hemos hablado de, bueno, de muchos restaurantes que tiene el grupo hostelero, pero nos hemos dejado a un lado, por ejemplo, el chiringuito Tribeca en la playa, en Chiclana, en la playa Lavarrosa, hemos hablado de las participaciones en el restaurante de Nueva York, hemos hablado de Cañabota también, hemos hablado de Foreño, que está en San Lucas de Barrameda, hay buenos lacostinos de Alameda 84, y de Garambolo, que está en Sevilla. Sí, bueno, hay algunos que seguimos gestionándolo, hay otros que desafortunadamente, bueno, pues no pudimos mantenerlo, como fue el caso del chiringuito de la playa en Chiclana, que, bueno, por temas de concesiones y tal, pues tuvimos que abandonar el sitio, pero la verdad, en todos los sitios han sido experiencias muy positivas, y siempre aprendes un poco de todo, y concretamente este, en la playa, ahí fuimos también innovadores, porque en aquella época no se servían cenas por la noche en la playa, y nosotros fuimos los primeros, y tuvimos una aceptación por parte del público fantástica, fue una pena, fue una pena que no tuviéramos que ir de ahí, pero bueno, eso también te sirve de experiencia. Pero, como digo, en todos los sitios se sacan cosas positivas, que es lo importante para cometer un nuevo proyecto. ¿Qué tipo de cliente es el que, por ejemplo, visita uno de los restaurantes del grupo, como es Tribeca? ¿Qué perfil tiene? Pues mire, es que es curioso, porque en cada uno viene, hay un, en fin, la clientela está bastante bien definida. En Tribeca tenemos más que nada gente que viene a hacer, bueno, comidas de trabajo, personas ya con, que les gusta, pues eso, que haya un espacio, en fin, grande entre las mesas para poder estar tranquilo, celebraciones especiales tales como compromisos, aniversarios y ese tipo de cosas. Ese es más que nada el perfil del cliente que viene a Tribeca, porque es un restaurante, como digo, bastante tranquilo, bastante, que está muy pausado, en fin, muy bien. En Salmedina, por ejemplo, es una cervecería al uso, y aquello es, vamos, funciona muy bien, hay un ambiente buenísimo, distendido, hay mesas altas, después hay terraza y tal. Cañabota lo, Cañabota lo rompe, porque Cañabota es el restaurante en el que nos dieron el Blastriani Chilin, es un restaurante vanguardista al máximo, con un, en fin, con un diseño que en su momento fue, vamos, que era totalmente innovador, no se conocía nada ni en la ciudad, y yo creo que casi, vamos, barras de ese tipo no existían. Y la barra de Cañabota, bueno, pues es otra cervecería que funciona muy bien, con una calidad altísima, y en fin, ya la verdad es que esos negocios están todos que se salen. O sea, funcionan todos, tengo que darle gracias a Ser Supremo, y por supuesto gracias a la gente que nos acompaña, al trabajo y a todo eso, y esos negocios están que funcionan muy, muy bien. El problema de los camareros, ustedes también lo tienen en la zona, ¿o no?, de encontrar personal adecuado, igualificado, para la categoría del grupo. Sí, vamos a ver, es una problemática que nos afecta a todos, pero y aparte ya no creo yo, no solo en la hostelería, sino que lo estamos viendo en otro tipo de actividad empresarial. Bueno, está claro que esto se tiene que profesionalizar y se tiene que mejorar. A mí me parece muy bien todo esto que está ocurriendo. Se tienen que mejorar las condiciones del trabajador, todo eso está cada vez mejor. Pero eso es lo que pasa que al final tendrá un coste, que el coste será que los precios tienen que subir. Eso la gente tiene que entenderlo. La gente tiene que entender eso, porque con la misma facturación, con el mismo volumen de facturación, no se puede mantener el mismo personal con el sueldo un 30%, que se haya subido un 30%. Entonces, eso le va a afectar al bolsillo de la gente como otras muchas cosas, como le está afectando la subida de la energía, como le está afectando la subida de los productos en el eso. Pues eso también nos afecta a nosotros y claro, tenemos que de alguna manera aplicar en la facturación. Aquí tenemos una página web que es www.restaurantetribeca.com Es del restaurante www.restaurantetribeca.com Ahí ustedes van a encontrar la carta, la ubicación, la forma de reservar, todo lo que necesitan saber también del grupo. Juan, ¿tenemos alguna pregunta más para nuestro invitado estrella, para Pedro Jiménez? Pues sí, yo quisiera preguntarle a Pedro, que dentro de unos días va a ser un gran evento que se titula Una cita con sabor azul con Barbadillo, que es un recorrido entre las botas centenarias y una cita en un nuevo irénico. ¿Qué nos puede contar este evento? Pues la verdad que es algo… yo estoy encantado, yo estoy encantado con esta historia, porque… Bueno, es el viernes, el día 9, el viernes por la noche, es un espacio que es idílico, son las bodegas Barbadillo, que están situadas en una de las mejores zonas de Sanlúcar. Yo el otro día estuve… bueno, he ido varias veces ya, pero estuve… me fijé más, bueno, va a haber un recorrido solo por la bodega antes de servir el aperitivo, y la verdad es que las sensaciones que se viven ahí son… vamos, a mí me gustó muchísimo. En cuanto a olores, pues eso, las botas centenarias, la bodega, lo bonita que es, los distintos espacios que tiene, aquello desde luego es para verlo. Y bueno, pues ha surgido esta colaboración con esta magnífica… con esta gente Barbadillo, que son gente que… bueno, que son líderes del sursector, y la verdad estamos muy orgullosos y muy contentos de que hayan contado con nosotros, hemos tenido muchísima aceptación por parte del público, se han vendido todas las… sí, hay muchísima… ha habido muchísima gente interesada, estamos desbordados, y nada, a ver qué sale, a ver cómo sale, vamos, espero que bien, creo que sí, que va a salir fantásticamente. Bien, ¿de una fratisita, Pedro, del mono especial que va a presentar? Pues mira, son todo cosas relacionadas con la gastronomía de la zona, ¿sabes? Vamos a poner cosas que… en fin, reconocibles por todo el mundo, pues eso, un caída de gamba, el calamar relleno, esto como se llama… atún mechado, en fin, cosas que… tartar de langostinos, cosas muy relacionadas con Sanlúcar, y cosas que acompañen a los vinos que se van a servir, que se van a servir unos vinos que, vamos, creo que van a sacar vinos en premier, y la verdad es que yo creo que el evento va a ser, vamos, va a ser un éxito. www.restaurantetribeca.com Querido Pedro Jiménez, muchísimas gracias, propietario, miembro también del grupo hostelero Tribeca, que creció y nació en el 2002, muchísimas gracias por atender la llamada de gulliberia.com y de la sintonía de Onda Cero, le enviamos un abrazo y le deseamos toda la suerte en el camino. Pues muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis para cuando queráis. Gracias. Juan Martínez, gulliberia.com, gracias y hasta mañana. Hasta mañana, porque… Hasta mañana. Gracias. Gracias. Bulliberia.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España, hoy nos ha llevado, fíjese, hasta Sevilla, Sevilla está de moda, y hemos hablado de un grupo, un grupo fantástico que está creciendo, que es el grupo Tribeca, un grupo hostelero de vanguardia. Comenzaron en el 2002 y nos ha abierto las puertas del grupo hostelero y concretamente del restaurante Tribeca, su propietario y miembro del grupo, Don Pedro Jiménez Rodríguez. Gulliberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliberia.com.